Hay todo tipo de niveles en videojuegos, y cada uno puede llegar a ser un desafío conforme vas avanzando en la travesía, mientras que en otros juegos pueden haber otros niveles que son tranquilos, y hasta ayudan al protagonista a reforzar un más su experiencia jugable. Otros sin embargo solo existieron para hacer sentir al jugador toda clase de emociones negativas, que solo los que hayan jugado esa área sabrán lo que experimentaron en su momento, desde aburrimiento y confusión, hasta rabia e impotencia. Red Dead Redemption es un gran juego, nos encanta esta entrega, excepto que hemos olvidado claramente que el título organizó lo que probablemente fue la peor misión de escolta de la historia, en My Sister's Keeper. Necesitamos poner a Miranda Fortuna a salvo, lo cual es terrible, ya que no puedes usar tu caballo, sino que tienes que usar un carruaje difícil de manejar. Ah, y debes llevarla a un lugar seguro mientras corres una carrera de obstáculos dentro de un cierto periodo de tiempo. Además, fracasará si llevas unidades del ejército al muelle. Como ya sabemos, los niveles de agua en los videojuegos no tienen buena reputación entre los jugadores, si bien no todos los niveles de agua en general son odiados. Hay algunos que pueden llegar a frustrar tanto que simplemente hubieras deseado no verlos conocido. Corel Cape, Dave's Cape, es el perfecto ejemplo de cómo un nivel de este tipo no solo no es divertido, sino que además es tedioso y no es tan interesante como el resto del jueguini. Lo peor es tener que lidiar con los tiburones que pululan ahí, convirtiéndose básicamente en una pesadilla para aquellos que no dominan el poco manejable nadado que tiene el juego. Lo único bueno que podemos decir es que la música del nivel es genial. Mario Kart 64, si bien es bueno, también es uno de los juegos de Mario Kart más débiles. Esto se debe a que los controles son un dolor constante y se vuelve molesto cuando un personaje gira porque accidentalmente retrocedió. La selección de pistas es bastante buena, pero hay una de ellas que sí llegan a calar por lo enormemente frustrante que es. Banshee Boardwalk es básicamente un nivel con temática de la casita de horror de los antiguos juegos, siendo los fantasmas los que aparecen en los escenarios, pero lo más gacho de todo es que los caminos son muy confusos y poco intuitivos para pasarlos de forma fluida. Es decir, te puedes caer muy fácilmente por los bordes o atorarte por alguna de sus otras secciones. Si lo pasas es que eres un maestro en este juego. A estas alturas, la franquicia Hitman es una máquina muy bien engrasada y ha alcanzado un ritmo imposible de criticar, ya que cada nivel es un mapa enorme y extenso lleno de toneladas de posibilidades diferentes, y es exactamente por eso que se cree que el nivel de los carpatos en Hitman 3 sobresale como un pulgar dolorido. No es bueno tener una misión lineal en Hitman, los desarrolladores deberían haberlo sabido desde Obsolution. No se siente como una misión de Hitman, ya que es completamente lineal y en realidad solo hay una dirección en la que el jugador puede ir con muy pocos resultados, y como la serie es más conocida por los ridículos disfraces de la gente 47, el nivel es extremadamente deficiente en el departamento de vestuario. Todos los niveles de Sonic Generations son grandiosos, excepto Planet Whiz, que es decepcionante porque uno podía llegar a tener grandes expectativas para este nivel. La música, si bien suena bien, es una mezcla para algunos segmentos de la música. La segunda mitad de ambos actos es seriamente frustrante. La chispa y el cohete regresan, pero están debilitados sin motivo alguno, y son básicamente malos, pero tienen un propósito. Planet Whiz de Sonic Generations podría haber sido al menos decente, pero está empantanado por la frustrante segunda mitad. La punta y el cohete se debilitan sin motivo alguno, y algunas de las partes de la música no suenan bien. Los niveles de Super Monkey Ball tienden a ser trepidantes y emocionantes. Esto no les da mucho de ellos tiempo para volverse tediosos. Incluso los mapas más desafiantes de Super Monkey Ball tienden a terminar rápidamente. Sin embargo, Super Monkey Ball Deluxe tiene el nivel espacio-temporal. Esta es la etapa final de su modo avanzado. Espacio temporal comprende un agujero de gusano que lleva al jugador a una plataforma giratoria. El objetivo está en el otro extremo de esta plataforma. Si bien ingresa el agujero de gusano demasiado pronto, perderá la plataforma. Si entran demasiado tarde, pierden el andén. Si son demasiado rápidos o demasiado lentos, perderán la plataforma. Es un ejercicio de prueba y error donde un pequeño error puede costarle todo al jugador. Metroid Prime es una deliciosa aventura en primera persona que finalmente te hace sentir como un cazarrecompensa solitario abandonado en un planeta mortal. El mundo entero es tu patio de recreo, que lamentablemente debe incluir algún tipo de zona de agua. El nivel de agua es feo, oscuro y francamente problemático. Como ocurre con la mayoría de los juegos de Metroid, eventualmente encuentras equipo que te permite moverte a través del agua como si no existiera. Pero hasta entonces tienes que caminar casi a ciegas a través de una nave espacial sumergida, mientras los enemigos te derriban de cualquier plataforma que logras encontrar. Para muchos el Devil May Cry original es el mejor o el segundo mejor juego de la serie. Aún así será el primer juego de una franquicia revolucionaria. Significa que tienes que probar muchas cosas nuevas, y es posible que algunas simplemente no funcionen. El primer juego presenta algunos segmentos acuáticos en primera persona, en los que simplemente nadamos en áreas que provocan claustrofobia y disparamos cosas. Resulta discordante porque no tiene nada que ver con el resto del juego, y ni siquiera es particularmente divertido. Fácilmente se diría que lo único que Devil May Cry 2 hizo mejor que el primer juego, fue tener el buen sentido de no presentar ningún nivel similar. Troya Base de Mega Man X8 está aquí porque es el nivel de un buen juego que más puede llegar a cabrear. Troya Base cabreaba continuamente por lo abismal que es el diseño, lo basura que son los minijuegos. Job de Girasol es considerado el peor jefe del juego. Sus patrones de ataques son frustrantes y tan genéricos. La música para el nivel es horrible. Me gusta la banda sonora de Mega Man X8 pero la música de Troya Base es una de las pocas excepciones. Pero lo peor es que para la enorme mayoría de jugadores, es usualmente pasar el nivel sin usar acero, y esa zona con los picos son un verdadero martirio de cruzar, ya que debes tener una agilidad milimétrica para avanzar con éxito. Ya se ha hablado de cómo Metal Gear Solid 2 sobresale a nivel técnico, incluso en cosas completamente irrelevantes, pero es exactamente lo contrario cuando se trata de los segmentos submarinos de Raiden. Si Raiden no recibió suficientes tonterías simplemente por ser Raiden, Kojima también tuvo que someterlo al peor segmento de juego en la historia de la serie. Como única defensa, se podría afirmar que los efectos bajo el agua se ven geniales, pero incluso eso va en detrimento de él. Esas hermosas burbujas y olas hacen que el laberinto por el que debamos pasar sea aún más confuso, y justo cuando los jugadores piensan, bueno, al menos no es una misión de escolta, se convierte en una, ya que luego necesitamos nadar con Emma en nuestra espalda mientras nadamos a través de un mar de escombros y minas. Crash Bandicoot 4 presenta todo lo que les encantaba a los sonáticos de la trilogía original, e incluso permitía a los jugadores controlar otros personajes como Tauna y Dingodil, pero eso es exactamente lo que estuvo mal en Roadshow, mencionándose que incluso es el peor nivel de toda la cuadrilogía. El problema es que el nivel lleva ahora si los jugadores quieren encontrar todas las cajas, y en un juego donde los jugadores son recompensados por morir menos de tres veces, eso es casi imposible en Roadshow. Las secciones de sigilo forzado pueden ser increíblemente frustrantes, especialmente en juegos que no están diseñados principalmente para mecánicas de sigilo. El escondite del clan Giga, de The Legend of Zelda Breath of the Wild, es un excelente ejemplo de eso. Si bien algunos jugadores pueden apreciar el desafío, muchos lo encuentran una parte molesta y tediosa del juego. El escondite está diseñado con patrones enemigos específicos, lo que hace que los jugadores esperen el momento perfecto para atacar. La naturaleza lenta y repetitiva del nivel resta valor a la libertad vertiginosa y de mundo abierto que ofrece el resto del juego. El regreso de Kirby a Dream Land es uno de los muchos puntos culminantes de la franquicia Kirby. En su mayor parte es desafiante pero no estresante. Los juegos de Kirby a menudo se centran en ser divertidos más que en ser difíciles. Esto es lo que hace que Dangerous Dinner State Street sea tan infame. Este nivel comprende un aluvión de bolas de fuego disparadas contra Kirby sin parar. El jugador pasa la mayor parte del tiempo esquivándolos y poco tiempo para pensar. La cosa se pone un peor para los jugadores completistas. La clave del nivel requiere que también casten un enemigo muy rápido, dentro de un nivel de tiempo estricto. Si todo tu juego no se trata de saltos base a través de entornos peligrosos, no incluyas esto en un juego en absoluto. Ilson Shadow Fall tiene un impulso decente antes de su octavo capítulo, pero dispersa instantáneamente toda esa energía golpeándote contra los escombros que caen una y otra vez. Comenzando en lo alto de los cielos llenos de humo, se espera que los jugadores se adapten a controles de paracaidismo poco intuitivos, momentos antes de ser enviados a través de una ciudad que se derrumba. Recorta un edificio y podrás repetir exactamente el mismo segmento extendido de caída libre sobre rieles, hasta que memorices todos los obstáculos. O podrías considerar todas las cosas que podrías hacer con ese tiempo, como limpiar tu armario o leer un libro. O finalmente aprender a hacer una voltereta sin caerte. Luego podrás expulsar el disco de Ilson Shadow Fall de tu PlayStation 4, arrojarlo por el horizonte y seguir con tu vida. Chalice Dungeons es un concepto único en Diablo 2, que ofrece mini mazmorras generadas por procedimientos para que los jugadores las exploren. Si bien pueden brindar oportunidades para moler y saquear, Maggot Lair se destaca como una mazmorra particularmente frustrante y desagradable. Es estrecho y confuso, y consta de múltiples pisos que parecen interminables. La verdadera frustración proviene de los escarabajos encantados con relámpagos que aparecen por toda la mazmorra. Estos enemigos lanzan ataques eléctricos que son difíciles de evitar y provocan daños constantes y muertes repentinas. La dificultad y la falta de diversión lo convierten en una de las peores partes del juego. En su mayor parte, Oblivion presenta una campaña breve pero interesante. Esto sin embargo no se aplica a una emisión llamada Aliados para Bruma. Requiere que los jugadores vayan de puerta en puerta en un montón de lugares clave, solo para hablar con los señores y obtener su ayuda para una gran batalla. Se siente como un relleno, y hace poco más que aumentar un poco la duración de la campaña. Tampoco ayuda que el supuesto ejército épico que reunimos al final para proteger Bruma no sea mucho más grande que dos o tres grupos de otros juegos de RPG japoneses. Sabes que un nivel de juego es terrible si la gente crea un mod que te permite omitirlo en la PC. La misión Broken Circle de Dragon Age Origins te envía al Fate para derrotar a un demonio perezoso. Esto significa atravesar un reino increíblemente tedioso con límites confusos y encuentros que debes vencer por tu cuenta, todo mientras intentas encontrar el resto de tu grupo y salir de él. Si bien esto puede estar ambientado en el reino de los sueños, es absolutamente una pesadilla. Devil May Cry 4 es un gran juego en general, conocido por su acción trepidante y sus combates satisfactorios. Sin embargo, la misión 19 se queda corta en comparación con el resto del juego. La misión presenta un truco frustrante, el juego de dados, que consiste en golpear un dado giratorio con un artilugio de juego de mesa. El juego se vuelve lento y molesto, interrumpiendo el flujo del combate y restando valor a la naturaleza orientada a la acción del juego. Además, la misión obliga a los jugadores a volver a jugar la primera mitad del juego, incluidas todas las peleas contra los jefes, lo que parece una flagrante pérdida de tiempo. Sabes que te espera un evento muy complicado, cuando puedes entrar a una armería y abastecerte de munición, salud y armadura al máximo. Solo que, como puede atestiguar cualquiera que haya jugado a Far Cry de 2004, todas las armas del mundo no pueden salvarte de un diseño de niveles barato. En The Volcano, armado hasta los dientes, te adentras en el bordo de un volcán activo para luchar contra un ejército de Hulk que lanzan cohetes, que son difíciles de matar y están completamente fuera de lugar, y ninjas mutantes acrobáticos que te disparan desde el lado opuesto del escenario. Además, es prácticamente imposible verlos sin visión térmica porque están muy lejos. Afortunadamente, si necesitas curarte, puedes tomar el único paquete de salud del nivel, que por cierto está en el extremo opuesto de la arena. Entonces, ¿cómo puede sobrevivir un agente secreto, uno que ya aniquiló un ejército de tipos malos mientras destapaba una conspiración en una isla secreta? La respuesta es que evita que se cierre la puerta de las cruces de aire que conduce la armería, dejando caer un montón de basura delante de ella. Coge una ametralladora pesada para los lanzacohetes, y utiliza la mira térmica del rifle de francotirador para eliminar a los ninjas. Si tienes suerte, lo conseguirás después de 200 intentos. En lugar de simplemente dejarte vagar libremente por la Atlántida, gracias a algún hechizo mágico del Doctor Strange, tienes que arrastrarte por el agua como si estuvieras volando a través de almíbar. Como ocurre con todos los niveles de esta lista, no es terrible en ráfagas cortas, pero la cantidad de tiempo que te obligan a afrontarlo no es razonable. Marvel Ultimate Alliance depende en gran medida de retroceder, por lo que a menudo tomas llaves o acciones de interruptores en un área, y luego vuelves sobre tus pasos a alguna habitación anterior. No es un dispositivo inmediatamente repugnante, pero cuando estás flotando a paso de tortuga, incluso el infierno ardiente de Mephisto suena mejor que la vieja y empapada Atlántida. Los juegos de Crash Bandicoot siempre han estado dispuestos a cambiar su jugabilidad, mucho más que otras series de plataformas. Disponen de varios sistemas y esquemas de control para diferentes tipos de niveles, en su mayor parte funcionan bien, sin embargo cuando no lo hacen arrastran todo el nivel con ello. El nivel Rocket de Crash Bandicoot 2 Cortex Traceback es un ejemplo perfecto, es un nivel raro que hace un uso intensivo de un jetpack. Los controles del jetpack no están bien diseñados, son mucho menos precisos que el resto del movimiento nítido del juego. La precisión es casi imposible, incluso si un jugador simplemente intenta superarlo, es un ejercicio de pura frustración. Blaketown es una tortura al principio, pero se convierte en un nivel normal, según los estándares de Dark Souls, una vez que desvela sus misterios. Pero no siempre fue así, cuando Dark Souls salió por primera vez para Playstation 3 y Xbox 360, Blaketown era casi imposible de reproducir debido a su terrible velocidad de fotogramas. Se puede aceptar una peor velocidad de fotogramas en prácticamente cualquier otra área de este juego, pero no en un área donde se requieren maniobras cuidadosas para evitar caer y morir un millón de veces. A los sonáticos de la Sega Souls les encanta la dificultad, pero hay un desafío justo, y luego está la versión previa al parche de Blaketown. Para aquellos que jugaron esta obra maestras en el Blade Chronicles, sabrán por qué esta área está en esta lista. Lority es irritante para pelear, y la pelea con su jefe es muy genérica. Se llega a odiar al jefe porque podría haber sido bueno pero no, es terrible. Luchar contra enemigos normales también es frustrante, porque los bienes que los enemigos arrojan cuando son derrotados se desvían. La música es genial, pero tampoco es de las mejores del juego. Al menos Melia desarrolló algo de carácter mientras estuvo en esta área. Uno de los proyectos anteriores de Traveler's Tales, Toy Story de Disney, fue la pesadilla de la existencia de muchos jugadores jóvenes. Varias de sus etapas son demasiado difíciles considerando que su público objetivo son predominantemente niños, cuyas habilidades motoras aún en desarrollo hacen que dominar la plataforma de precisión y usar los ataques de látigo de Woody sea casi imposible. Y si eres una especie de niño prodigio con el talento suficiente para superar los desafíos más agotadores, Toy Story te arroja dos grandes dedos medios directamente a la cara. Los niveles de carreras de RC. Al principio es posible que te entusiasme la perspectiva de correr a través de lo que parece un escenario extraído directamente en un juego de Micro Machines. Además, RC es un personaje genial, pero esta es la cuestión. Los controles aquí son tan malos que conducir con éxito tu carrillo a través de la pista estrecha. Es de alguna manera más difícil quedar volteretas hacia atrás para impresionar a tu crush, que de todas maneras te va a rechazar. Para empezar, si tocas una pared ya está. Esto no sería tan malo si pudieras tomarte tu tiempo, pero RC funciona con baterías, que por cierto son difíciles de recolectar, y el límite de tiempo hace que una etapa que ya no es divertida lo sea aún más exasperante. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos niveles de videojuegos? ¿Cuáles de estos odiaste más? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.